Bueno, buenas noches. Estamos acá con el instructor Maximiliano Montiel, un amigo, está de invitado acá en Argentina. Vino a pasar unos días y en estos días nos va a contar todo lo que pudo hacer, así que le damos la bienvenida a nuestro país y esperamos que se haya sentido cómodo. Bueno, Maximiliano, sabemos que tenés una agenda ocupada. Contanos para qué estás en esta oportunidad en Argentina. Bueno, buenas noches a todos, en especial a ti y a Alejandro Tiratel, que nos da la posibilidad de poder contar un poquito. Bien, he venido a la convención del Taekwondo ITF Internacional, aquí en Buenos Aires, y también el pasado día 28 he dado un curso en la provincia de Santa Fe, deportivo, justo al maestro Alejandro Banega. ¿Y cuáles son tus expectativas con respecto a la convención? ¿Qué es lo que tenés pensado? Sabemos que estuviste en la convención de Benidorm, estuvimos juntos allá, y me gustaría saber cuáles son tus expectativas para este evento. Bueno, yo creo que la convención, el temario que van a exponer es herramienta pura de trabajo para el crecimiento de los instructores que llevamos a escuelas y trabajamos el día a día. Bueno, muchísimas gracias, Maxi, y esperamos que sea un evento de crecimiento para todos en la ITF. Muchas gracias. Gracias.